El 17 de marzo de 2012, Arreola más Carballos se presentan por primera vez en el contexto del Festival South by Southwest en Austin, Texas. A invitación del bajista Alonso Arreola, el poeta y promotor de la cultura indígena Mardonio Carballo y el baterista y productor José María Arreola, unen sus carreras para darle sentido a uno de los proyectos multidisciplinarios más interesantes de la actualidad mexicana según la opinión de la prensa especializada y de quienes han atestiguado sus presentaciones en vivo. Se trata de un trío cuyo fundamento sónico abreva del rock, la música experimental y la vanguardia. La voz poética y dicha corre a cargo de Carballo, originario de Chicontepec, pueblo que se ubica en la sierra del estado de Veracruz. De manera individual, este poeta ha dedicado gran parte de su vida al teatro, la escritura y la divulgación de la cultura indígena en los medios masivos de comunicación. Por ello, en Arreola más Carballos, recorre a diversas técnicas teatrales y a la lengua náhuatl para utilizarla como instrumento de creación. Por su parte, los hermanos Arreola han realizado desde discos solistas y grupales hasta la musicalización de películas mudas y la puesta en escena de diferentes formatos en los que música y escenario dialogan de manera novedosa. Recordemos el trabajo de Alonso Arreola al lado del mundialmente reconocido escritor francés Michel Houellebecq en las partículas horizontales, espectáculo que se puede apreciar en el DVD del mismo nombre. Por supuesto, destaca la presencia de estos instrumentistas en una serie de discos con bandas y solistas imprescindibles para la escena del rock mexicano. En diálogo vertiginoso con la audiencia, el trío muestra sus habilidades musicales siempre al servicio de una postura estética que, a decir del público que los ha escuchado, invita a una experiencia intensa y reveladora. Por ello, hablamos de una actitud cómplice y artística en la que lo que importa a estos músicos es mirarse profundamente a sí mismos, desde sus influencias sónicas, su pasado y sus impresiones de un México convulso y rojo. Arreola más Carballo han pisado los escenarios más importantes de México, Centro y Sudamérica. Desde su presentación en el escenario del Estadio de Fútbol del Vive Latino 2013, pasando por Costa Rica, Uruguay, Colombia, Estados Unidos y su propio país han construido un discurso emotivo que los tiene a las puertas de su primera grabación de estudio al lado de Jerry Rosado, productor y director del sello Intolerancia, la casa natural de los discos más interesantes dentro del género rock y experimental que se producen actualmente en México. Cabe destacar que la aventura en vivo de Arreola más Carballo se termina de cumplir con la participación del artista visual Rogelio Aguilar, quien diseñó una serie de videos que más que acompañar la música del grupo, terminan por transmitirla de forma contundente y poética. Aguilar se presenta como el cuarto elemento de la banda, pues proyecta y modifica sus creaciones en tiempo real al amparo de la música que transcurre sobre el procedimiento. Así, solo queda enfrentar la experiencia Arreola más Carballo en directo para dejarse atrapar por un momento que no abandonará fácilmente los oídos de quienes penetran este mundo sonoro, visual y literario. Arreola más Carballo en directo al amparo de la música. Ustedes sonoro, visual y literario. Arreola más Carballo en directo al amparo de la música. Gracias por ver el video